En el mundo de los videojuegos, la censura no es algo nuevo. Desde los tiempos de Pac-Man, que era llamado muy violento, hasta las distintas controversias que tuvo GTA y los distintos títulos de la saga, hasta más recientemente Starlight, por razones distintas, recibieron censura de una u otra manera. Así que esto no es nada nuevo. Incluso a fines de los años 70, juegos como Death Race recibieron grandes críticas por un par de pixeles atropellando algo parecido a personas. Más adelante, tendríamos casos como el de Wolfenstein 3D, que en 1992, por la simbología y la ambientación que tenía, sufrió grandes censuras, incluso prohibiciones en algunos países. Otro es el caso de su propio porto para la SNES, el cual recibió grandes cambios por las políticas de Nintendo. Más allá de la eliminación de la simbología, los soldados al dispararles no producían sangre y simplemente quedaban desmayados en el suelo. Además de los perros ser cambiados por una especie de ratas mutantes. Pero a pesar de que las políticas de Nintendo son bastante heavys, otra de las razones por la cual se llevó a cabo esta censura fue por las distintas agrupaciones que militaban en contra de la violencia en los videojuegos y en otros medios. Ya que el auge de las consolas permitió que los videojuegos lleguen a más gente, también ganaron más visibilidad, lo que aumentó a su vez la crítica sobre ellos. Esto llevó a uno de los grandes acontecimientos en lo que respecta a la censura. Fue en los años 90 con la salida de Mortal Kombat, que el descontento de un sector específico de la sociedad americana, llevó al Senado de Estados Unidos a discutir la violencia de los videojuegos. Discusiones que terminaron llevando a la creación del SRV en 1994, el cual era un sistema de ratings de edades para los videojuegos, las cuales eran E para todos, T para adolescentes, M para mayores de 17 años, A para adultos únicamente y RP para los juegos que aún estaban sin clasificar. Probablemente hayan visto alguna de estas etiquetas en los costados de las cajitas de los videojuegos que compraban cuando eran chicos, o incluso ahora mismo. A partir de esto, las distintas desarrolladoras grandes o distintas distribuidoras tomaron medidas y comenzaron a exigir censura para evitar tener un rating alto en el SRV. Las empresas querían a todas costas alejarse a las clasificaciones M o A, algo muy similar a lo que había pasado con la industria del cine. Estas censuras se llevaban a cabo mediante la eliminación de la sangre o en otros casos el cambio de algún diálogo que pueda llegar a ser polémico o alguna escena. Siendo esto último algo muy común al localizar juegos japoneses. Y esta historia de censura está lejos de terminar, con el caso más reciente siendo de Stellar Blade, donde se le obligó a los desarrolladores en el día de salida a cambiar los diseños a pedido de Sony, generando esto un gran descontento entre varios compradores que esperaban un juego distinto, que incluso habían pre-comprado el juego para recibir distintas skins que terminaron siendo recortadas o censuradas. Pero en fin, esto solo aplica a los denominados videojuegos triple A. Por suerte, en el mundo del gaming en PC, con cientos de títulos independientes que carecen de estas restricciones o mandamientos de parte de grupos de accionistas, o distribuidoras que pertenecen a grupos de accionistas, se pueden permitir tocar temas más controversiales y hasta políticos de una manera más profunda, o simplemente permitirse ser más violentos.